Batman, el caballero oscuro, es uno de los personajes más famosos de la historia de la ficción. El héroe que más dinero imprime y el rey del crossover y de la adaptación, habiendo estado en 12 películas. Y no es broma, son 12, googlealo, él ha estado en más películas que Iron Man. Y la verdad es que esto no es más que el inicio, falta un largo, largo camino por recorrer para el murciélago, uno que quizás jamás termine. Y como un ejercicio masturbatorio mental, vamos a hablar de 5 cómics que no hemos visto adaptados en el live action y honestamente necesitamos verlos. Bien hechos desde luego, pero bueno, antes de comenzar, te recuerdo que dejes un comentario genérico para el algoritmo, esperes hasta el final para ganarte un corazoncito. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Ok, vayamos con uno poco conocido, Puertas de Gótica. Yo lo he dicho, si alguien algún día va a tener que heredar el manto de Batman, porque Bruce si se retire por completo, ese tiene que ser Dick Grayson, no Damian, no Tim Dick. Y de hecho DC estaba de acuerdo conmigo, ya que al final del universo post crisis, antes de el reinicio del Flashpoint, Dick ya estaba tomando el manto del murciélago. Y se creó toda una época de historias de él siendo Batman. Hay mucho que hablar de eso, y no entiendo por qué no lo he hecho antes. Pero vamos a recomendar esta historia, que fue por cierto una de las últimas antes del reboot, Rejas, Puertas de Gótica. Esta es muy interesante, ya que Dick tiene que hacer gala de muchas habilidades de detective. Verán, esto empieza con una serie de ataques terroristas a edificios de Ciudad Gótica. Si, algo que pasa todos los días en Ciudad Gótica, sin embargo estos parecen tener un patrón y un modus operandi de un nuevo villano. Es así que vamos al pasado a ver las injusticias de Ciudad Gótica desde su fundación. Y como la frase de que la ciudad se sustenta sobre huesos, es muy, muy literal. Así vemos un gran desarrollo de esta nueva Batifamilia, Dick demostrándose a sí mismo y a los demás, que él es el que merece el manto. Bueno, Damien componiéndose un poquito y siendo un buen Robin, y prosperando bastante. Además de ese lore de Ciudad Gótica que casi no exploramos en las películas, si acaso en la serie de Gotham. Y bueno, quinto puesto de la lista. Y ahora hagamos un poco de trampa, el largo Halloween, si no se ha adaptado, aunque un poco de la película de Pattinson se basó en ella. Sin embargo estuvo muy, muy lejos de ser una adaptación del cómic. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, este cómic muestra en mucho los orígenes de Batman. Cómo éste empezó su campaña de terror en contra de la mafia. Cómo decidió usar técnicas de intimidación para lidiar con ellos, haciéndose pasar por un ente casi sobrenatural. Y cómo de a poco los mafiosos fueron desplazados por los criminales temáticos. Y ahí sí, la locura se fue al límite y Gotham se convirtió en el infierno. Todo presentando también la caída al lado oscuro de Harvey Tendt, apariciones de Solomon Grundy y de muchos otros personajes. A la vez que se va resolviendo el gran misterio de quién es el asesino serial que tiene patas arriba a la ciudad. Es una buena historia, ya se adaptó a la animación en dos partes y les quedó bastante bien. Sobre todo para hacer el Tomorrowverso. Y honestamente esto podría funcionar muy bien con una presentación para un nuevo Batman. En general como una buena historia. Y bueno, cuarto puesto de la lista. Y vayamos a tiempos modernos para estándares de los cómics unos 13 años al pasado con la corte de los búhos. El enfrentamiento de Batman contra estos nuevos villanos saliendo de la cabeza de Scott Snyder Fue de hecho la primera desventura de Batman a inicios de los nuevos 52. Con todo lo polémica que fue esa historia y en general los nuevos 52. La corte o tribunal de los búhos fue tremendamente bien recibido. ¿Qué son estos? Bueno, la corte de los búhos son una especie de illuminatis. Una secta secreta de millonarios e intelectuales que existen desde antes que Ciudad Gótica. De hecho vienen del viejo mundo, ya sabes Europa. Y quienes están detrás de la fundación y la creación de Ciudad Gótica. Y se han mantenido como una fuerza oscura. Esperando el momento para retomar el control de la ciudad. Y son una amenaza tan secreta y poderosa que ni Batman había podido lidiar con ella. Sí, los búhos son un concepto muy interesante. Y sus guerreros asesinos, las garras o talons de la corte. Son una amenaza a la cual nunca hemos visto a Batman enfrentarse. Metas que le pueden hacer daño. Guerreros con poderes que le pueden dar pelea y hacer bastante daño. Sería genial ver eso en pantalla. Y sobre todo, sembrar esa pequeña duda de si realmente Lincoln March es el hermano de Batman. Y bueno, no creo que nadie se quejara de ver este cómic adaptado. El tercer puesto de la lista. Under the Red Hood Muchos dirían que esto involucra que se adapte una muerte en la familia. Y no sería mala idea adaptarlo como una biología. Pero en todo caso, y aunque no, una película animada. Que sigue siendo la mejor calificada de la historia en Rotten Tomatoes. Cuando eso era importante, demuestra que se puede. Under the Hood es magnífica. Demuestra uno de los fracasos y las caídas más grandes de Batman al no poder proteger a su segundo Robin. Y como eso puede destrozarlo y hacer mella en él durante mucho tiempo. Como Jason revive sediento de venganza y seamos honestos. No es que no se la merezca. Y como usa los conocimientos y las habilidades que Batman le dio. Para causar el terror y la aparición del guasón. Bueno, sería excelente. Aclaro que estoy esperando y hablando aquí con una adaptación más parecida a lo que fue la película animada. Llena de más violencia, combates más explícitos y en general siendo una historia más cruda. Y de nuevo hay cosas que se pueden meter ahí. La aparición y presentación de Nightwing en una película live action. Combatiendo a su insufrible hermano envidioso. Y todo el desarrollo de Batman y los batas y la gran cantidad de fans que puede jalar Jason Todd. Bueno, sería épico y no creo que haya nadie que no quiera ver esto en live action. Personalmente con Batfleck hubiera sido más que perfecto. Pero bueno, sigue siendo importante y segundo puesto de la lista. ¿Y en serio alguien pensó que este no iba a estar aquí? Arkham Assyrius House in Assyrius World. Actualmente conocido solo como Arkham Asylum por los juegos. Es una de las mejores historias de Gótica. Donde literalmente los locos se apoderan del manicomio. Estableciendo sus reglas y Batman queda atrapado en la locura. ¿Cosas a favor que decir? Bueno, uno es que esta es una historia. Sobre todo en el cómic donde se rompe a Batman. Donde este está tan contra las cuerdas. Luchando contra tantos enemigos. Que simplemente se abruma y en un momento parece que no lo va a lograr. Y la ayuda viene del lugar menos esperado. También esta cosa es como que esto servía para conocer ese pequeño infierno en la tierra. Llamado el asilo Arkham. El cual Batman en mucho se ha encargado de crear y de llenar. Si, el Arkham Asylum es un infierno. Pero ¿saben qué? Todos los demonios fueron llevados ahí por Batman. Y ahora va a tener que lidiar con ese problema. Aquí no hay personaje al que no puedan presentar. Eso sí, tendrían que planearlo muy bien. O quizás sacar una saga para no meter demasiado en muy poco tiempo. Pero sería un total acierto. Ver a Batman tener que dar todo de sí. Entrar en modo sigilo. Tener que combatir a tantos enemigos. Tener que salir adelante contra todo encima. Y de nuevo, ver a los locos dominar el manicomio. Y que Batman se dé cuenta de que él debería estar ahí. Sin lugar a dudas me atrevo a decir que quizás es lo que más queremos ver adaptados los fans. En cuanto a cómics y primer puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemux. A Gonzalo Paredes. A Samuel. Al Doctor Richep. A Alex Zúñiga. A Scarlett Blumferro. A Baracón 80. A Luis Guillermo López. Y a Romulo Pinzón. Por ser miembros del canal de nivel Teen Titan. Linterna Verde y Liga de la Justicia. Y ya que con sus contribuciones me ayudan a hacer gran contenido como este. Y mientras tanto chicos, díganme qué opinan de mi selección para este top. Y cuáles cómics pondrían ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si este video les gustó, denle que compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan Arkham. Y cuando lo vea les daré corazoncito. Ahora sí, nos vemos en la próxima.